Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir, que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón, ya sabéis chicos, usar el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que nos hacemos una partidita, una partida en solitario con la nueva escopeta, ganando con la nueva escopeta así que gente, espero que os guste, ahora estamos ahora mismo en Twitch haciendo streaming a ver si nos encontramos otra vez con la nueva escopeta así que chicos, si os tenéis en la primera enlace de la descripción sobre Twitch así que chicos, nos vemos por allí y si no, pues aquí tenéis el vídeo ganando con la nueva escopeta para que veáis como funciona exactamente en una partida está muy rota la escopeta, ¿vale? está muy rota, está muy bien compensada respecto a la escopeta de combate así que nada gente, no me lo más y aquí tenéis el vídeo las típicas son tiras de los goles no sé dónde ha caído ¿es en dónde va, tú? que sepa a dónde va me va me ha caído me imagino que sos el Youtube prefería biologías antes que químicas ese mensaje creo que lo tengo desactivado no el toque tío, en serio se me está yendo madre mía, loco, que puñeteros ratones de los cojones, macho ah, pues nada el tío se ha ido tiene luz de fantasma a tope para pirarse por ahí no sé qué, nada, ahora vendrá por mí y me matará, porque carmen está allí, tío coño, ya puto pesado, loco joder, macho, puto pesado el tío parece que supiese bien jugar, macho, pero es que, ostras ¿sabes? qué malo, yo me voy a comer a tormenta tope porque ni de coña he llegado al tubo mira, aquí tengo venda ojo, botequín aquí ya tengo fiesta por todos lados ahora tengo fiesta y estoy al toque chavales muy bien llegas hoy una o dos horas más tarde ostras, tú estás en la zona en Pekín ojo, han quitado de las fiestas de playa ya no han quitado de aquí quiero aquí un drop estoy viniendo aquí un drop y de arriba hay un pavo no sé si estaré solo aquí con el drop o no no, tío tengo doce balas, ¿eh? hombre, yo creo que llevo doce balas si no, no me las llevo queda el Chechu, amigo ¿cómo te va? y arriba hay un tío ojo, nueva escopeta no está granada no está cojete le acabo de joder la vida a este hombre por el doce a este teledirigido, tú literalmente o sea, me siento mal por él porque es que le acabo de joder literalmente la vida pero llevaba el luz de todo el mundo el tío, ¿eh? quiero escuchar por aquí más tiros vamos a acercarnos a escucharlo, ¿qué tal? te faltan solamente dos niveles que tienes completada toda la semana de desafío y tal o todavía no, Chechu que gente no, no, no No, no, no. Mierda, tío. ¿Hola? Uf, no sé si pillarme... Uf, 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 uf. Voy a ponerme esta. Espero probarla. Para su casa, tal cual. Me he venido a pegarme contra uno y me estoy pegando contra los dos. Solamente le doy uno, tú. Bueno, este se va a esconder, ¿sabes? ¿Dónde está el bidón? Este bidón es mío de antes, ¿sabes? Y casi me voy yo para mi casa ahora, ¿sabes? El arco sí, lo quitaron hace unas pocas actualizaciones, Chechu. Y además, ¿con qué? Escopeta me ha disparado. Con la normal, o sea, me ha pegado buen tiro. Y ahí voy a otro, que no sé dónde estará. Ahí está. Ahí está. Me queda otro más, aparte de este. Míralo, tú, los dos están los dos. Voy a intentar ir por aquí, por atrás. Míralo, tú, los dos. Tío, el otro pesado. Tío, el otro pesado. Tío, el otro pesado. Tío, el otro pesado. A 8 de vida, tú A 8 de vida, me la ha jugado mucho, tío Uff, casi la pierdo por tonto, tío Casi la pierdo por tonto Casi la pierdo, tío Pues chichi, primera partida Con la nueva escopeta, chicos